¡Lole! Yo que te voy a contar Yo que te voy a contar De las cosas de Sevilla Yo que te voy a contar De las cosas de Sevilla Yo que te voy a contar ¡Lole! Yo que te voy a contar Si mi madre me la acaba Y mi padre es un corral Y mi padre es un corral Y qué te voy a decir Que no me preguntes más Que yo qué te voy a decir Triana, mucho Triana La gente Y en el lugar más bello del mundo Y un río corría adentro Madre mía Tu guitarra relataba Al que llamaba cachorro Por su cuerpo y guapa cara Pero él suspiraba locas A la letra del día Fueron los celos Y al cachorro lo ataron Al pie de alguna ventana Y su rostro que bien lo plafaron No hay caso, no vería Y aprendieron la nava Y en el río bautizaron las orillas Cambricho de la estana Y asombrao le puso a Sevilla Cambricho de la pop Gracias Num Mars Subtitulado por Jnkoil Gracias.